El gobernador David Monreal Ávila declaró que atenderá la invitación del gobierno de San Luis Potosí para el trabajo coordinado en la lucha contra la delincuencia, esfuerzo que se suspendió por el cambio de gobierno estatal del estado vecino, al igual que en Aguascalientes y Durango. Esperamos a que hubiera el relevo del caso de, eran tres estados que suspendimos los trabajos, ustedes recordarán que empezamos con el de Durango, pero luego suspendimos porque la característica de estos tres estados era el relevo de mando, todos concluían y apenas tomaron protesta, el caso de Durango, el caso de Aguascalientes y el caso de San Luis, y vamos a retomar para poder ver la conveniencia. Es muy importante la colaboración, la coordinación, no solamente de las corporaciones y de los gobiernos, yo les he dicho y lo sostengo, el asunto de la inseguridad dejó de ser un asunto de estado para ser un asunto de todos, de todos. Monreal Ávila recordó que actualmente los estados gozan de instrumentos jurídicos para la colaboración que se pueden efectuar conforme a la necesidad. Aún con esta herramienta jurídica, el gobernador aseguró que es de mayor importancia el trabajo delimitado de forma territorial que tiene la Guardia Nacional. Con información de Karen Calderón para Informativo NTR, Landi Valle.